aquí me encuentro con santo funes online lo dijo él porque me traba la lengua bueno y contarles y un poco la misión que los vamos a echar hoy el día de hoy pues fíjense de que hoy la misión es y la ayudará como se llaman en karen karen reyes karen ella tiene un problema con un tumor maligno en el rostro entonces yo vi un vídeo de él pues yo tenía una ayuda que unos amigos habían mandado verdad entonces hay otros amigos igual que se comunicaron conmigo entonces venimos hasta aquí a entregar esa ayuda y a grabar unos vídeos pues para que más gente según esta causa y esperamos está segura también contando desde dónde vienes a yo vengo desde santa tecla me chequecas como cuatro horas para vivir casi cuatro horas yo salí como a las ocho de la mañana ya va a ser la una creo si ya es la una y pues aquí estamos la verdad que vale la pena porque es una noble causa y como le digo si usted tiene el deseo de colaborar aquí está cesarín igual aquí para que para lo que necesito estar ahí bueno él aparece como santo fune online bueno caminemos pues que todavía lo falta un poquito está fuerte el sol va no me acostumbra a usar cachucha bueno va a quedar un poco movido el vídeo por el motivo que vamos caminando aquí estamos de rancho y aquí estamos de rancho y es un estadio bonito también y que estamos cerca de la playa el biquíni no lo trajimos eso es el problema eso no lo trajimos pero la próxima si lo vamos a traer alguien que quiera mandarle saluditos no hay a todos a todos los que van a ver este vídeo y los que no están los que ven este vídeo que están conmigo y no están con cesarín los invito a que se suscriban a él le gusta apoyar mucho y con esa gente hay que estar gracias gracias no busquen los chismes no busquen los chismes no busquen los chismes no busquen a la gente que le gusta apoyar así que denle con cesarín ahí estamos como aquí un poquito la hace va parando mal a la tos ah si un poquito bien en la hijita si está fuerte aquí el sol pero vale la pena como les digo es una noble causa y yo se que pronto ella va a estar si porque imagínate venir de donde santa tecla está retirado estamos hablando de la capital si es prácticamente la capital y pero como les digo vale la pena venir hasta aquí bueno ahorita vamos a ya casi vamos a llegar donde cuida la abuelita no es casa de ellos pero no es cuidan ahí como aquí acordate que hay bastante rancho que la gente millonaria lo da a cuidar entonces ahorita vamos aquí vamos ya casi miren que rico están los coquitos allá cuelga la ramita a nadie de la manzonita buenas bueno bueno ya casi ya casi llegamos buenas pues les presento a don santo me adora y karen qué bonita qué bonita anda hoy mira si tenía que estar siempre y si va a andar siempre bien recuperada y ya ver que yo voy a tocar el corazón de muchas personas para que se unan en esta causa y le ayuden yo vengo desde santa tecla y le digo a elba que no se me hace difícil ni nada pues fuera de lo común venir aquí y entregar una ayuda de que unos amigos han mandado entonces vamos a hacer eso también estuve viendo el vídeo en el canal de él y desde el momento que lo vi pues dije hay que ir a y a veces uno no tiene muchos recursos y siempre hay personas que dicen no yo voy a colaborar en esto yo a eso es lo que hemos venido entonces ya vamos a hacer una pequeña entrega de una ayuda que traigo y vamos a dejar abierto esto para que más personas se toquen el corazón verdad miren hay que echarle la mano yo creo que nada cuesta como dijo cesarín un dólar dos dólares diez dólares veinte dólares creo que no están en el cielo a veces lo que estamos en cosas innecesarias yo creo que ayudarle a ella creo que no es algo que no está al alcance de muchos y si usted puede y quiere hacerlo pues aquí estamos vamos a ayudar un poquito a ella entonces fíjese de que yo de youtube también entonces yo estuve recogiendo una ayuda y yo traigo una parte de esa ayuda y también toqué unas partes de unos amigos y yo alcance a recoger 160 dólares aquí se los traigo miren 1 2 3 4 5 6 8 8 eso es lo que yo traigo para usted oiga bien aliviana oiga también queríamos saber el dato más o menos cuánto se necesita para 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 la la prótesis o el molde que el molde que el molde que el doctor dijo que estaba de 400 a de 400 a 500 dólares pero iba a ir cotizando más precios y la operación la operación ya no la tiene todavía la fecha el lunes yo voy para allá pero este si hay UCI para ese mismo día ingresa pero necesitan siempre entonces ya va a decir esto me vaya a traer el molde o este me da la dirección le vamos a comprar o ese encargue me lo lleva eso es en el bloom eso es en el bloom y que lo que van a hacer es que esto va a desaparecer eso va a desaparecer tiene que desaparecer esto tiene que llenar que ya lo van a bajar hacia el hueco del molde que le van a poner como una pero el el tumor en sí ya desapareció o todavía tiene fíjense que el médico supuestamente me dijo a mi que que había desaparecido pero el otro médico en el hospital ahí mismo pero el centro médico ahí de mi a vivir allí ellos supuestamente tienen su que todavía esté allí el que le va a hacer la quirugía aquí y dice que él confía en Dios que ella no pero los otros oncólogos es distinto ellos piensan distinto que el máximo entonces él me dice confía en Dios me dice que esperamos que en estos exámenes que le estamos haciendo primero Dios que siga va a estar bien sanita hoy y ya esto va a ser lo último y usted vaya a andar por la calle como quiera y pues no sé si quiere decirle algo ahí a todos los que van a ver este video que lo ayuden pues yo les pido que se pongan la mano en el corazón y que me estén ayudando para que me hagan para comprar este molde y si me operen y así voy a estar más bonita de lo que yo pensaba miren entonces yo creo que a cualquiera le puede tocar el corazón estas palabras de por si son bonita de por si son bonita y va a quedar más bonita todavía y tienes sueños de seguir estudiando a que grado vas? a tercero imagínense cualquier persona podría decir que ya no estudia verdad o que está así como yo les dije un día de estos a veces muchos renegamos por cosas por cualquier cosita nos reniega pero uno se da cuenta que hay personas que están que se puede decir peor que uno verdad entonces esto lo hacemos público nada más para que ustedes los que puedan ayudar de corazón lo hagan no es para que nosotros nos creamos importantes porque todo esto es para la gloria de Dios entonces y él es el único que toca corazones entonces están invitados a colaborar con ella y primeramente Dios cuando volvamos a venir ella va a estar al 100% primeramente Dios entonces los invitamos hay una cuenta también verdad le voy a dejar el número de cuenta bajito ahí va a quedar la cuenta yo también voy a estar recogiendo por mi medio en mi canal Cesarín también y quien se quiera unir a esta causa pues está bienvenido aquí se pueden comunicar con Cesarín yo me comunique con él y esto fue ayer que yo vi el video y hoy ya estamos aquí y yo le dije a él yo voy a llegar y me decí nos pusimos de acuerdo yo salí temprano de allá y el que quiera hacerlo lo hace créanme que eso así es y pues ahí van a ver el video y la verdad que a seguir adelante luchando verdad es una luchadora de Dios y hay que seguir entonces no sé si tiene este palabras ahí para pues yo yo les agradezco mucho a todos los que nos ayudan y le ponen su granito de arena para ayudar a esta niña porque si este ella dice que quiere caer más vuelta de lo que es yo le voy a caerse una princesa y Dios va a tocar corazones para que le sigan ayudando y Dios los bendiga gracias gracias